¿Para qué quiero esta vida tan infausta? Y en este mundo solo he sido un desgraciado Para sufrir, cielo eterno, ella basta Y sufrir para siempre separado Desde mi infancia para mí han sido tormentos Pues me dejo a mi desgraciada suerte No pido al cielo que mejor me dé la muerte Y me quite de tan bárbaro tormento Mis pobres padres varios consejos me dieron Al separarse de este mundo engañador Los consejos que me dieron no he llevado Hoy me acuerdo y se me rompe el corazón Fui creciendo y fue aumentando mi tormento Y los consejos de mis padres no he llevado Más hoy comprendo que yo soy un desgraciado Pues mis padres ni consuelo me han quedado Más hoy comprendo que yo soy un desgraciado 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 Que me otorguen el perdón Aquí les canto estos dos y tres versitos Para que se acuerden de mi última canción